A un año del cierre, Penal del Tocochico. Desde hace años, los penales de Nuevo León estaban rebasados en todos los sentidos. El control no lo tenían las autoridades. El poder estaba en manos de la misma delincuencia, los autogobiernos que manejaban todo en el interior de los reclusorios. La crisis fue más que evidente en febrero de 2016 al generarse un motín que dejó al menos 49 muertos. Ese fue el punto de quiebre para tomar la decisión y actuar de forma contundente. Los centros penitenciarios, cuando tienen un autogobierno, son verdaderas escuelas del crimen y son cuarteles generales de la delincuencia. Eso pasaba en Tocochico. Eso era Tocochico. Tocochico era el cuartel general de la delincuencia. Guerrero estima que hasta el momento se tiene un avance aproximado del 70% en las metas que se tienen previstas. Y a no ser por la pandemia, los logros podrían ser aún mayores. Yo creo que vamos bien. Creo que faltan muchas cosas por hacer todavía. Pero creo que vamos bien. Hemos avanzado de manera importante en las acciones que se tenían planeadas en corto y en mediano plazo. El experto en seguridad penitenciaria asegura que no se podría hablar de avances y logros si se dejara de lado uno de los puntos más importantes, los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Hoy la delincuencia no gobierna dentro de los entes penitenciarios del Estado. Hace un par de semanas tuvimos la visita de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la semana pasada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso vino la titular, la tercer visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien es la responsable del tema penitenciario. Y van sumamente sorprendidos de lo que se ha hecho. La disciplina y el respeto y el orden no están peleados con los derechos humanos. Yo creo que son el primer paso para poder respetar los derechos humanos. Nada ha sido fácil en este proceso, pero a decir de Eduardo Guerrero, los retos principales que afrontaron han logrado superarse. Ese gran nudo que había de corrupción, de cómo estaban las estructuras criminales al interior de los centros, ese fue todo un reto. Porque hay una estructura que da la cara y hay una estructura que es la que realmente opera. Entonces, el desmenuzar eso fue todo un gran reto para poder estar hoy como estamos dentro de las instituciones penitenciarias. Los avances han sido de tal magnitud que Nuevo León ha recibido visitas de representantes de diferentes estados que buscan conocer la manera en que ahora se está trabajando. Yo creo que es un referente nacional, sobre todo por donde estaba y donde está hoy. Y no significa que sea el mejor o el peor. Es un modelo simple y sencillamente de venir de algo que estaba ligado a corrupción, a desorden, a ingobernabilidad. Algo totalmente distinto hoy, donde hay gobernabilidad, donde hay un orden, donde hay disciplina, donde hay respeto de los derechos humanos. Al cuestionarle cómo se podría garantizar que estos procesos sigan fortaleciéndose y se mantengan con el paso de los años, dijo que sin duda la sociedad debe seguir exigiendo a las autoridades y que la certificación de los centros penitenciarios es otro punto importante para ello. Por eso vamos a certificar los centros. Porque al momento de obtener una certificación, pues si quien venga a gobernar dentro de año y medio este gran estado y que la pierda, pues yo creo que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante lograr conseguir las certificaciones que no tengo la menor duda que las vamos a conseguir. Con imágenes de Santiago Espinosa, Julio César Cano, Noticias 28. A un año del cierre, Penal del Tocochico.